¡Gracias por ver el video! ¿No dijiste que tenías tele? La tiene el tío que vive ahí enfrente. Yo tengo prismáticos. Un lugar donde los secretos salen a bailar. No le mires el peluquín. Y el vudú. Obra milagros. Y si el alcohol no te mete en un lío. ¿Cómo puede beberse alguien 161 botellines? ¿No eran obsequio del hotel? Las mujeres seguro que lo harán. Creía que eras una sirena. Soy de Connecticut. No te acerques a ella. Es la prometida de Sanderson. Toma el sol desnuda. Es una preciosidad. Estaba mirando la embarcación. Todos hemos montado en ella. Es una experiencia inolvidable. Puede que todo esto parezca una mera alucinación. Pero es la pura verdad. Creo. Este sitio es un mar de dinero. Y hay personas como yo que sabemos extraerlo. ¿Eso no es más o menos ilegal? Es un comentario inadecuado. Podemos trincar a ese cabrón en su puerta. Tengo una historia para ti. Voy a por él. ¿Te ha vuelto loco? Verás como gritas antes que yo. No existe el alcohol de 230 grados. Lo que hacemos nosotros es privado. Voy el asiento de delante. Tengo una idea genial. Todo disimula.